El gobierno federal alista un decreto para liberar a acusados de delitos no graves encarcelados por más de 10 años sin sentencia, a mayores de 65 años con enfermedades crónicas y a cualquier interno que haya sido torturado. Si se comprueba tortura bajo el protocolo de Estambul, un preso sin importar edad o gravedad del delito deberá ser puesto en libertad. El gobierno federal interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. ¿Cómo me hace sufrir el presidente? Cada vez que habla y que se queda así callado, dije ya se descompuso algo, pero no, 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 no se descompone algo, nada más es el presidente que habla así de lento.